Como decía, se cumplen tres años desde que entramos en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y es necesario, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento a los 26 concejales del Partido Popular y de Ciudadanos y especialmente a la vicealcaldesa de Madrid, a Begoña Villacís, porque a lo largo de estos tres años que podríamos calificar de turbulentos, tanto en términos políticos como en términos de gestión, porque no han sido nada fáciles, han sido una legislatura extraordinariamente difícil en la que hemos afrontado retos que jamás pensamos que tuviéramos que afrontar y que, además, desde el punto de vista político e institucional, se ha producido una serie de situaciones difíciles de afrontar en ocasiones en un Gobierno de coalición. Sin embargo, creo que podemos decir con satisfacción que hemos conformado un Gobierno de dos partidos en el cual, teniendo intereses particulares partidistas absolutamente legítimos, derivados de ser partidos diferentes, hemos sabido siempre mantener el interés general de los madrileños por encima de nuestro propio interés particular. Y ha sido un trabajo muy duro el de estos 26 concejales a lo largo de estos tres años para poder decir en este momento, creo que con razón, que Madrid está en el mejor momento de su historia reciente, pero que al mismo tiempo lo mejor todavía está por llegar. Por tanto, que todos aquellos adversarios nuestros, que en ocasiones nos definen como el mal menor, que únicamente entrará a gobernar cuando se le acabe el dinero de los españoles al Partido Socialista, se equivocan, porque el Partido Popular ha demostrado que es la única alternativa seria, fiable, en esta España constitucional, que afronta el mayor desafío institucional que jamás se ha producido en los 44 años de vigencia de la Constitución y que lo debe hacer sobre las notas que conforman y caracterizan al Partido Popular.